...este acto y todo lo que en él va a suceder como un acto de amor. Porque ellas fueron, nosotras somos. Porque ellas hicieron, nosotros sabemos. Porque ellas creyeron, nosotros alcanzamos. Porque ellas lucharon, nosotros tememos. Porque ellas soñaron, nosotros disfrutamos. Porque ellas se apartaron, nosotros vivimos. Porque ellas amaron, nosotros nos hemos salvado. Sí, es un acto de amor hacia todas las mujeres que nos percibieron... ...y que han sido los cimientos de este pueblo y de esta comunidad. Ustedes están también aquí por un acto de amor. Loli, Marcelo, Sol, José, Isamil y Mercedes están aquí por un acto de amor. Amor a la poesía, amor a la escritura, a los libros y a la música. Por su amor a su amistad, hacia los amigos y hacia las amigas. Ustedes mismos están aquí por un acto de amor hacia alguna de las personas... ...que vivimos en este pueblo, que nos conocen o hacia todo el pueblo. Y también por amor a la asociación. Desde ese amor que nos rodea, disfruten con cada canción, con cada poesía... ...con cada relato que hoy vamos a compartir. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también muchísimo a Conchi este acto... ...porque para mí y para todos los que vamos a hacer algo aquí... ...es algo muy significativo. Yo además desciendo de esta zona. Me he encontrado con una prima segunda, que se llama Nina. ...hoy, no nos conocíamos. O sea que una cosa muy bonita. Y también traigo, como es una conmemoración a las mujeres que nos precedieron... ...a las que les debemos todo... ...pues traigo un echar pecho por mi madre... ...que siempre me gusta... ...cuando voy a un sitio importante me gusta llevar algo de ella. Bueno, y con esto paso a leeros primero un poema de una mujer de aquí... ...que escribía, Araceli... ...que me ha parecido estupendo, muy bonito... ...y... ...se titula... ...no, no se titula porque no tiene título aquí. Pero bueno, supongo que diría pequeñita porque va sin la cosa. Pequeñita me crió mi madre. Pequeñita, pero con buen aire. Pequeñita, pero con salero. Que los chicos de mi curso se quedaban complejos. Así fue pasando el tiempo, día a día, mi niñez. Año a año, mi juventud. Llegó mi madurez. Viví feliz en mi niñez. Alegré mi juventud. En mi mocedad me divertí. Y ahora, en la tercera edad, también me siento feliz. Yo me siento feliz como chica de 15 años, que ya son muchos más. Soy 80 entera. No me pongo ni me quito. Estoy muy contenta porque muevo bien el tipo que muchos lo quisieran. Pero se les torció el tobillo. Yo nacería bailando o tocando la pandereta. Se me da bien tocarla. Que nada trabajo me cuesta. A mis 80 años, se quedan con la boca abierta. Voy preparando la panera. Mientras pico ajo con el cuchillo que tus dedos tanto acariciaron, se abre con una ristra de días la despensa de la sangre. Una patata picada. Picada a tronchas. Lo repetías. Así el almidón va dejando espeso el caldo. En ese mismo instante, plas. Ya está aquí. Suelto el cuchillo. Coloco las manos sobre la encimera fría. Me alivia ese rescoldo que se convertirá en foco. En foco de otro sofoco. Siento la electricidad subiéndome. Tamiendo con sus gotas de sudor la piel. Fuera camiseta. Abro el pecho. Escucho su respiración. Al trote. Abrocho el pelo. La nuca gotea. Agota. Y no son ideas o recuerdos. Gotea hormonas líquidas. Perdidas en el flujo de la mujer que fui. Gotea pedazos de todas las que seré. Ahora sube la tensión por el canalillo de la leche. Circula el líquido que desborda los reproches. Salgo la terraca. Necesito que me abrace el frío. Pasados los minutos de receso, vuelvo a colocarme la camiseta que espera desmadejada en la silla. Y tal como la dejé. Con la urgencia voy a aliviar el sofoco. Recojo el cuchillo, que siempre está. Lo noto esperando tus manos. Termino de picar el ajo. Troncho la patata. Añado pimiento verde y rojo y sal. Cada vez que he hecho sal veo tus manos. O no. Es la necesidad de notar aún algo que me lleve a ti. Tantos años sin tu sal ni tu pan. Sin tu risa. Evocando tus rictus. No invocando no. Más bien inventando. Que de tanto no tenerte, soy inventora de todas las pérdidas. De las que ambas hemos sido víctimas. Tantos años el cuchillo sin tus manos. Que creo que a veces las mías son las tuyas. Sí. Me digo mientras pongo la cazuela en el fuego. Inventar recuerdos viene muy bien. Otra vez esas ganas de correr a tumbarme en un glaciar. El corazón al trote. ¿Dónde irá con tanta prisa? El cuerpo se hincha. Se salpica de rutina de mujer. Hoy para comer no lo había dicho. Patatas con patatas. Rehogadas con sofocos. Con cariño. Con nostalgia. Por eso cada año soy la primera que se apunta a los maravillosos talleres que aquí los de Gravespe nos preparan. Esta casa se construyó hace aproximadamente 73 años. Me consta porque al nacer yo mi madre tuvo serios problemas con esparto y vino a recuperarse aquí. Yo voy a comer 72, luego más o menos 73. Antes esta cantina había estado en la casa que después fue de la familia de Benito y ahora es de Marta y Quina. Esto es una saga de mujeres porque el negocio de Mitia Mundia fue heredado de su madre Paula. Heredado a su vez de su madre, nuestra desabuela Victoria. Casaban segundas nucias con nuestro abuelo Lesmes, que decía en la segunda siempre fue el mejor cliente. Aquel negocio, no sé por qué, acabó siendo aquella cantina, acabó siendo el sitio oficial en el que se repartían, ¿cómo se llama aquello? Las cartillas de razonamiento. Es importante que os diga, después vais a saber por qué. Aquel recinto debió de quedar seres pequeño. Entonces compraron esto que debió, aquí había primero una cuadra que era de la familia, era de la familia de Esterno. En este pueblo, no sé si en todos, pero en cada casa ha vivido tres o cuatro o cinco o seis familias. Cuando aquel recinto se lo creó pequeño, y mi tío Artángel y mi tía Bumbia ahorraron un poco, que tenían cuentas aparte, ¿eh? Compraba las bombillas a medir. Hasta cuando se explotaba una bombilla y tenían que renovarla, cinco tú y cinco yo. Después podéis entrar tranquilamente porque esta sigue siendo la casa de todos. Los techos tienen casi tres metros de alto, lo cual en la época no era ni siquiera de normal. Y el pasillo es de más de un metro y medio de ancho, lo cual tampoco es normal. El mostrador de lo que era la cantina tiene su cosa, redondeado tal como lo diseñó mi tía Bumbia, igual que la estructura de la casa. Lo he conservado porque cuando quise cambiar la casa, todo el mundo me dijo, si quitas lo que era la cantina, te matamos. Pues no. Aparte de eso, hice una habitación comedor, o una gran mesa, es una habitación de obra. Estos espacios amplios propiciaron el que esta cantina fuese también un lugar de encuentro para ocasiones especiales, para grandes meriendas y cenas y bodas y rebodas, y por antebodas, las despedidas de soltero entonces. Como aquí había una mesa grande que desapareció los años que viví fuera, y lo siento, aquí se organizaban partidas de tute, de mus, de lo que fuera. Pero, eso en verano, en invierno, para las partidas, había una gran mesa redonda en la cocina, que es la que yo tengo aquí y conservo como era un paño. Por el espacio y la mesa grande aquí se resolvían los problemas del... Esto era como la oficina del juzgado de paz. Aquí se resolvieron, que yo recuerdo, aquí se resolvieron dos grandes problemas. Por donde había que poner el canal de agua que ahora tenemos a la izquierda del pueblo, según se sale, pues unos pensaban que por allí y otros pensaban que por arriba. Y que algún día entre otros, porque decía, lo primero, vamos a tener más tierra de riego, y segundo, la vista del pueblo no se va a estropear. En eso perdió. También perdió un otro asunto del que yo recuerdo. Cuando se diseñó la carretera de Villanueva a la Cavite, esa que pasa por la casa de Juli Payá, pues, claro, había que remir y decía, a ver, ¿quién tiene que renunciar a un cacho de su finca, de su huerta, de no sé qué? Ahí también y que aún ya perdió. No consiguió hacer el... A derecho y por eso desde la casa de Juli hay un gran... Una curva de 90 grados. Bueno, obviamente también se vendían ultramarinos, como su nombre indica, que por entonces eran latas de sardinas y escabecha que lentinajos, pues, zapatillas, cordones para los zapatos, tabaco, vino, y la Coca-Cola tardó años en aparecer. Yo recuerdo que aquí lo que se tenía en un envuelto, y por rujo, por supuesto. Y chicles de aquellos bazooka, de bonos para los niños. ¿Por qué y la boca? Siempre la boca. Chupachur. Chupachur. Mi tía Bundy y mi tía Arcángel eran un matrimonio singular. De aquí muchos todavía los habéis conocido. Se casaron mayorcitos y no tuvieron hijos. Ella medió uno cuarenta y él uno ochenta aproximadamente. Ella era emprendedora, inquieta, ni barata como nadie. Él sereno, tranquilo, silencioso. Era como su sombra, pero que le se dio un poco lejos allí donde fuese. Recuerdo que se agúñe de vez en cuando se volvió y decía, ¡Arcángel, vas a llegar tarde al juicio! Y mi tía Arcángel hacía así, gesto que yo heredé. Otra cosa muy particular y que tiene que ver con muchas cosas. Ella y su familia eran de derechas, hacérrimos. Él, socialista, orgulloso de haber viajado a Toulouse, fue a Francia a trabajar como minera, no sé qué mina, pero él era muy orgulloso de que había conocido la gente del PSOE en el residuo. Que yo recuerde jamás en esta casa hubo una discusión política entre ellos. Jamás. Y de hecho, se complementaron muy bien. Voy a contaros dos pequeños ejemplos. En los años previos a la guerra, en Oyeros, donde yo tenía una tía y su marido, que era minero, y mi tía Antonia, que por lo visto entonces era maestra allí, pues desde fuera vino quien vino y a todos los mineros les orientaron. Lo primero que hicieron como símbolo de anarquía fue quemar la iglesia. Como en todos los pueblos, la iglesia estaba llena todos los domingos. ¿Quién fue, de todo el pueblo, las únicas que se atrevieron a ir a salvar el Sagrario, el Cruz y algún santo? Mi tía Lisa, mi tía Antonia, mi marido de mi tía Lisa, que era minero, y por tanto también, en principio, revolucionario. En cuanto la cosa llegó aquí, mi tía un día se tiró al monte con la burra para traerlos a los tres, mientras mi tía el cángel se preparó. Y a sus hijos. Y a sus hijos. Bueno, hablando de ahí. Mientras tanto, mi tía Arcángel se quedó rellenando colchones de paja y a ver dónde les podía meter. Os decía lo de que aquí se repartía la cartilla de racionamiento, porque como probablemente os leerá, si han un escrito de parte de Goyina, ahí cerca de la casa, delante de la casa de Goyina, hubo una madre que escondía a dos hijos que vivían de franco, que vivían de franco, claro. Supongo que lo explicará. Se llamaba la tía Josefa, el hijo de Goyina. Mi tía, un día que era lista como el hambre, intuyó que al día había alguien. Mi tía de derechas, ¿eh? Esos chicos huyendo de franco. Mi tía intuyó. Y como ya eran cargados del reparto, pues a cada uno que venía por aceite le robaba una cucharada y la ponía aparte, la harina, lo que fuese aparte. Y como podía, se la mandaba para aquí a Josefa. Mi madre dice que, recuerdo a ti a un día de pequeña, cuando era, era al menos 20 de año, una pequeña, le decía, Mieves, lo que ves aquí, no sale de aquí. Y de aquí, no sale una palabra. Por aquellos años, un poco más tarde, aquí hoy nos hace falta Margari, que es la que más memoria tiene de la gente antigua. Llegaron dos chicas que se llamaban Filo. Las dos Filo. Una ella de Villanófag y otra creo que era de León. No, de Madrid. Perdón, de Madrid. Eran comunistas. Y por tanto, en los primeros años, Franco las metió en la cárcel y llegaron al pueblo rapadas, como era su costumbre. En el pueblo, por miedo y por prudencia, seguro que nadie, nada de mala voluntad, pero se entiende el miedo de aquellos tiempos, todo el mundo las hizo de la... ¿Quién fue la única que seguía saliendo con ellas los árboles por la tarde de pasión? Dice a mi vida. Bueno, si después hay cada uno que cuente sus cosas. Lo cierto es que unos 12 años antes de que abriese la primera discoteca en Gradejes, el Casuga, ¿os acordáis? Ella, con fruto caliscos, puso un amplificador aquí y aquí se organizaban los bailoteos de los que muchos participasteis. supongo que hace 60 años porque se acuerda que con Nina eran así de chiquitinas y se estiraban desde ahí y si con un poco de suerte alguien le soltaba una perra y no entraban por un chico. Como podéis comprender, aquí se hicieron muchos noviazgos y se deshicieron otros. Y como las mozas por entonces entre dos luces tenían que volver a casa, pues los mozos aquí se quedaban abundía a un pollo, abundía a peces. Recuerdo yo aquel milagro de la infancia porque había unos se llamaban peces y otros barbos. Nunca entendía por qué. Alguna moza quedó inoportunamente embarazada y mi tía persiguió a su novio porque sabía que la quería. Y hoy mucha gente de los años bueno, yo qué sé, se lo creían todo pero se metía bien. Tenía esa cierta autoridad que cogía y decía pero si tú la quieres, si tú la quieres, ¿por qué no te casas? Porque tu madre, tú. Porque tiene tierra. Porque no las tiene. Bueno, por aquí pasaban cazadores a las cinco de la mañana, a las siete de la mañana. Creo que una vez vino una pandilla de un vicepresidente del gobierno de Franco que no recuerdo cómo se llamaba pero también algún día unas sopas de ajo. Pues en las cinco fue a las siete de la mañana y que aún ya se levantaban las sopas de ajo. Nos contaba muchas veces que su madre Paula le había dicho tú cuando hagas sopas de ajo échale el de pimiento que así pican y la gente bebe más. Las que os vais a comer luego pican un poquitín. Los mozos del pueblo que se lo podían pernicir se pasaban aquí durante la semana horas muertas. Todavía mi hermana y yo tenemos recuerdo de Manolito ¿os acordáis de Manolito? Que se pasaba horas y horas ahí de pie encima al mostrador uno envuelto a Bundia y después un nuevo giro y después un cara giro otro envuelto a Bundia con su cárcel a Bundia y disco y el disco era no importa saber quién soy el caldo ni de dónde vengo a ir. Ya a la hora que fuese mi que a Bundia le decía Manolito hijo vete pa' casa que no se lo encuentras. Otro personaje al que en esta casa siempre recordamos con cariño era el niño. El niño era el tonto pueblo. Es que no hay pueblo sin tonto. Él estaba aquí como por su casa. Tonto. Mi madre quedaba atrás de costura pues tenía amigas por las fiestas venían o en el cumpleaños o lo que fuese o gente de alto nivel de medio y de bajo pero bueno primas que venían a ayudar. Ahí estaba el niño que lo olía oye Emilio venía aquí a Cagamoza que pasaba era chiquito bueno muchos de aquí nos acordamos de Emilio ¿a que sigue? Se agarraba la Cagamoza se echaba los tejos tú me ves así pero yo capitán tengo. Aquí nadie se vio de él jamás nos reíamos mucho con él y él nos quería yo lo recuerdo con verdadero cariño y que a Bundia siempre le decía no tiene ninguna esperanza Emilio que para ti pasan muchas mozas otra cosa curiosa de mi tía es que era un poco curandera como no se murió y de repente el otro día Goyina me dijo la pena es que en esos tiempos esos dones se heredaban pues no tuvo tiempo heredarlo porque perdió el abril perdió todo pero aquí venía curaba los callos los clavos los clavos si ellos sabemos que consistían unos cuantos barbanzos y unos 7x2 pero se curaban y se recuerda que una vez una alta señora de león que vino y como le curó volvió con una caja de carne con una caja de bombones eso hace 60 años era increíble también como todo también sabía leer el cielo supongo que como la mayoría de los labradores de entonces y chantes que viene en el chile mira el chile en vez de los oporajes el carro mira el carro grande y el carro chico en fin esta casa siempre fue de todos otra cosa muy curiosa es que en aquellos tiempos mi chile Cángel iba a comprar vino con el tonel de vino por allá por cuando lo sacaba y aquí venía de gente diciendo Arcángel mira a ver si te traigo un fardelín de 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 frejos a ver si me consigues por ahí un queso oye aquí te traigo un fardelín con alubias mira a ver si me consigues semillas de no sé qué que yo sepa nunca hubo ningún problema y aquí nunca se dijo no a nadie eh si algo yo le digo a este pueblo que son mis raíces más que nada es que en esta casa aprendí que un negocio está hecho pagar el dinero pero que ante todo y sobre todo fue y tiene que ser siendo un servicio al pueblo bueno y a este pueblo fui desde que comí el chico y la bazooka el chico chico y todo eso eh todo lo que ha explicado Isabel yo me acuerdo de alguna cosa no me acuerdo de mucho era pequeña pero lo que más me acuerdo era de los domingos el baile que se preparaba aquí Nosotros éramos unas crías, esto va también en homenaje a mis amigas, que éramos un grupo que no nos estábamos nunca separadas, Lourdes, Yoli, Begoña, Godi, Uri y yo. ¿Qué pasa? Los padres nos daban, no sé, 5 céntimos, 20 céntimos, yo, aquello, y veníamos a por los chicles. Pero veníamos a vigilar un poco a las parejas que estaban aquí bailando. Entre ellas, ahí está Nieves con su novio, que era su novio, y muchos, y nos gustaba espiarlas. Es lo que nos gustaba, mirar a ver lo que hacían las parejas, que bueno, hacían bailadas, otra cosa. Nosotros estorbábamos más que otra cosa. Y bueno, pues tengo también unos recuerdos, pues de todo, me acuerdo de lo de los barbos de Isabel, me acuerdo muchísimo, la gente cogía barbos, ahora, ¿dónde iban? A en casa de Agundia, a Isabel. Así que, bueno, pues esto, aunque ya, yo te digo, o los digo, yo tendría pues igual 11 o 11 años, después ya marché y eso. No tuve demasiado de la pequeña, pero bueno, para nosotros esta casa no se nos olvidará nunca el tocadiscos ahí dando vueltas, y nosotros pues espiando a las parejas y haciendo lo que nos dejaba hacer. Así que no voy a alargarme más, para que no os hagas de eso mucho, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por estar aquí pasando un poco de fresquito, y muchas gracias a la organización por haberme invitado. Yo como, bueno, se trataba de un filandón en el que consistía en contar y cantar historias de mujeres, pues hoy he elegido contaros una historia, una historia de una mujer muy especial para mí, no solamente para mí, para alguna persona más que está aquí, y bueno, voy a empezar a contarlo como si fuera eso, una historia que era además lo que se hacía también en los irlandones, que era transmitir lo que ocurría, los acaeceres que acontecían en torno a las personas de los lugares que habitaban esos sitios, ¿no? Bueno, pues allá por el año 1924, en un mes de diciembre, en un pueblecito cercano a Madrid, llamado Moral Zarzal, pues vino al mundo una niña, una niña a la que no se esperaba, o no se esperaba, o al menos su padre no la esperaba, porque tenía el empeño de que naciera niña. Para él fue una gran decepción, y ella creció toda la vida sin el amor de ese padre, que siempre la resazo, pero que de alguna forma le dio la fuerza suficiente para salir adelante en la vida, y para decir de ella misma que había sido el primer truco que le había hecho a la vida. Porque esa mujer, esa mujer que se llamó Manuela Rejas, fue la mujer que consiguió el primer carnet de ilusionista de España, cuando apenas tenía 16 años, en una época muy difícil en la que las mujeres no éramos consideradas mayores de edad hasta llegar a los 23, dos años por encima de la edad de los hombres, y en la que todo estaba diseñado para que viviéramos a la sombra de ellos. Esa niña tuvo desde muy pequeña la seguridad de lo que ella quería ser en la vida, y era ser maga. Y así ocurrió. Su primer contacto con el circo fueron esos titiliteros que llegaban a los pueblos normalmente durante el verano y que convocaban a toda la gente que acudía, pues como hoy estamos un poco aquí, con su silla particular, hacían corro, y en medio de ese corro actuaban para ellos, y la gente del pueblo les daba lo que buenamente podía, muchas veces incluso pues algo de comer, a cambio de algo de comer. A ella eso le gustaba mucho. En el año 34 murió su abuela y al poco tiempo sus padres se trasladaron a Madrid en el 35. Ella era apenas una niña, en el 36 les pilló la guerra, como a tantos otros españoles y españolas. Les pilló la guerra era en el bando supuestamente equivocado, en el bando republicano. Y ahí empezó un largo peregrinaje por Valencia, por pueblos de Turuel, de aquí para allá. Cuando terminó la guerra volvieron a Madrid. Ya no había absolutamente nada. En su tierra, en su casa, solo quedaban las cuatro paredes, y consiguieron mal vivir, porque además estaban marcados con una R de rojos. Y tuvieron que aprender a Madrid. En el año 39, en el año, sí, no, en el 40, ella acudía los domingos con su madre al rastro, y allí se encontraban con un mago, un hombre mayor que portaba una maleta llena de instrumentos de magia, y que actuaba para la gente del pueblo. Hasta que un día, un grupo de farangistas se lo llevaron a rastras, y la niña que observaba aquella actuación del mago, quedó impresionada ante el acto brutal de aquellos hombres que se lo llevaron a rastras, con todos los trucos de magia por ahí desperdiados, y el mago que la miraba y le decía, guárdamelo todo hasta que vuelva a buscarlo. Ella lo recogió, lo metió como pudo en la maleta, se lo llevó a su casa, y durante una larga temporada, domingo tras domingo, acudía al rastro, pero aquel mago, lógicamente, nunca volvió. Ella ensayaba los números de magia, descubrió que dentro de esa maleta había un libro con trucos, y aprendió a escondidas de su padre hacer aquellos trucos de magia. Su padre se reía cuando ella decía que quería ser artista, le tomaba el pelo diciendo que iba a ser artista de la escoba, y un buen día llegó a su casa y le dijo, ¿sigues queriendo ser artista? Y ella dijo sí. Entonces le dijo, ven conmigo, que te voy a presentar a unas personas con las que vas a empezar a trabajar. Manuela tenía 16 años. La llevó a Cerceilla, un pueblo cerca de Madrid, allí había tres personas que trabajaban en el mundo de las variedades, que se llamaba entonces, se la presentó como ayudante y empezó a trabajar con ellos. Los sindicatos estaban al tanto, era menor de edad, tuvo que conseguir el permiso de su padre, no la dejaban actuar sin un carnet, y tuvo que ir a sacar un carnet profesional, que trataban de negarle, y trataban de dárselo como ayudante. Ella decía que los trucos los ideaba ella, los trabajaba ella, y que ella era la maga, y que no iba a consentir que le dieran un carnet de ayudante, que quería el carnet de maga. Tan pesada se puso que al final lo consiguió, actuó para ellos y bueno, finalmente se lo dieron. Aquellas personas en el año 41 decidieron volverse a su país de origen, que era Argentina, y para no dejarla sola y desaparada, se la presentaron a los empresarios del circo romero. Y a partir de ahí empezó el mundo de Manuela, de circo en circo, haciendo un poquito de todo. Fue presentadora de circo, fue declamadora, vendía entradas, fue hasta trapecista, pero lo que más le gustaba era hacer trucos de magia. El siguiente truco de magia tuvo que ver con su gran amor, con el gran amor de su vida que la acompañó toda su vida. En el año 48 conoció a el que sería su marido, y al que ella siempre llamaba por el nombre, o por el apellido, Doval. De hecho, siempre no se cuesta trabajo recordar cómo se llamaba realmente, porque siempre le llamaba por el apellido. Él estaba haciendo la milia, en la marina, trabajaba en fogones y demás, pero se enamoró de ella. Ella se enamoró de él. Pero fue él el que dejó su trabajo para seguirla al mundo del circo. De ahí su segundo truco de magia. Se casaron, tuvieron hijos, todo esto en el mundo del circo. Él la acompañaba como cómico, como payaso. Aprendieron a hacer números juntos y el paso del tiempo le hizo que sobrevinieran enfermedades, que vinieran accidentes y finalmente un gran accidente estando trabajando de trapecista le impidió seguir en el circo y tuvo que abandonarlo. Se instalaron en Avilés y las circunstancias hicieron que la última de sus hijas naciera enferma, tuviera una enfermedad de bronquios y le recomendaron buscar un clima más seco, en el que al menos pasara dos meses al año. Y de esa manera, casual, acabó en un pueblo de León que fue de la esquina de Órbigo. Ella abandonó el mundo de la magia de forma profesional, pero realmente no la llegó a abandonar nunca, porque siguió actuando para sus vecinos, especialmente para los más mayores, para los jubilados del pueblo, para las personas que vivían en la residencia de mayores, que abrió en el año 2000 y a partir de aquel momento, ella todas las tardes, que se lo permitía, porque tuvo muchas enfermedades, siempre que podía, tarde tras tarde, un poquito antes de estas horas, caminaba desde su casa hasta la residencia del pueblo, a tener un rato de esparcimiento con ellos, a contarles chistes, a cantarles canciones, a contarles sus historias. Porque ella además escribió un libro que se tituló 15 historias en carne viva, en el que nos va contando una historia muy dura, que es la suya, pero la de tantas de aquellas personas que vivieron aquellos momentos tan difíciles. Y bueno, yo siempre digo que su último truco de magia fue que murió un 6 de marzo, es decir, estamos casi de conmemoración, y sus cenizas, que ella ya lo había previsto así como gran viajera y ciudadana de alguno que se sentía, había dispuesto que se fueran Río Órbigo abajo. Y se fueron Río Órbigo abajo justo un 8 de marzo, en reconocimiento de todas aquellas mujeres trabajadoras que a lo largo de tantos años y de una forma tan difícil, pues trabajaron para ponerse a la altura de los hombres y para sacar adelante también junto a ellos, pues a sus familias. Esa fue Manuela Rejas, la primera mujer con carnet de ilusionista de España, una vecina de nuestra provincia de León, a la que, bueno, pues hay muchas personas que guardamos un tremendo aprecio, porque tuvimos la suerte de conocerlas, un gran ejemplo de vida, y bueno, pues hoy quería compartirlo con todos nosotros. Así que muchísimas gracias. 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 Enamoró de ella, eso debió de ser así como un flechazo, pues fue un día de San Blas, que mi madre había subido con Tiagundia a Cristierna, mi padre trabajaba en Los Iguales, en Concellón, y habían subido a comprar una sillina para que ella pudiera coser, porque siempre su salida profesional, como la de tantas otras mujeres, era la costilla. Y algún día le dijo a mi padre, atiéndenos rápido que esta moza tiene que bajar a San Blas. Bueno, contaba mi madre que bajó con todas las mozas, con Sidora, con todas las que eran de su quinta, que todas habían echado cafarena, que debía ser una crema así, de entonces, de que iban todas así como con la cara pintada de blanco. Bueno, pues mi padre desde Cistierna había bajado en bicicleta, les invitó a Bellanas y no sé cuántas cosas más, de las que entonces eran un lujo, y todas decían, qué chico más espléndido, no sé, muy bien cómo volvieron a la cosa. Sé que Tiagundia le decía, porque esto es una cantina que si no tú aquí no ponías el pie, uno verá como ahora que ya enseguida se entra en casa de la familia política. No sé, se casaron, fueron felices, fueron infelices, pero el espíritu de la taberna se conservó. La taberna dejó de existir en un momento dado, pero mi padre y mi madre, que eran un poco el núcleo de la familia, siguieron reuniendo en torno a ellos, bueno, pues a ambos lados, al lado paterno y al lado materno. Y eso es algo que está impreso en nuestro ADN. Entonces, por eso creo que si en algún sitio están, están aquí, haciendo pueblo, haciendo comunidad, haciendo cuchepaní, creando un espacio en el que absolutamente a nadie se le ha negado nunca la entrada, cosa que yo entiendo que, bueno, no siempre es fácil de soportar para la gente que no está acostumbrada a ello. Pero este ha sido siempre un espacio público y al mismo tiempo yo no tengo más hogar que este. Este año me ha tocado, por esas cosas de la vida, enseñar literatura de los nativos americanos, de los indios de las películas. Y si algo define la identidad india, es el apego a un territorio, a un paisaje, a un espacio. Este es mi espacio, este es mi hogar, pero mi hogar siempre lo he entendido como un espacio eso, público, común, en el que compartir. Desde que tenemos ese apartamentín, por aquí ha pasado gente estadounidense, alemana, polaca, de todos los sitios que os podéis imaginar. Y de alguna forma creo que la gente que ha pasado, igual también que los afines se encuentran en el amplio universo, yo creo que han podido percibir esa magia que tiene que ver con el esta es la casa de todos. Así que no sabéis lo contenta que estoy de que estéis todos aquí compartiendo este momento, que no es personal, sino comunitario, sino otra forma de decir, esto siempre ha sido eso, donde se bailaba, donde se discutía, donde se ponía la vida en marcha. Voy a leeros ahora un testimonio que ha dejado Goyina, una amiga nuestra, que es de aquí, pero vive en Canarias, y lo ha dejado por escrito. Mujeres de Villanoza. Conocemos la vida y la obra de mujeres que han hecho grandes cosas a nivel cultural, científico, social y reconocido por todo el mundo. Y hoy aquí queremos honrar a mujeres que nacieron y vivieron aquí, en Villanoza. Y nada mejor que empezar por las mujeres de mi familia. Lucía, mi abuela, que se atrevió a vivir sola en un lugar y una época en la que estaba muy mal visto. Mis tías, con mi soledad, seguro que muchos las habéis conocido. Solteras por elección, independientes, trabajadoras. Mi tía Sole, cuando tenías 85 años, hizo el camino de Santiago con mi hermano José y conmigo. Salimos andando de Villanoza y nos quedamos en Alvarez de Peregrinos. Llegamos a Santiago de Compostela el 24 de julio y el 25. Después de un real santo, regresamos a Villanoza. Vivió tan intensamente la experiencia que quería continuar la peregrina. Se hizo tan conocida que en los albergues siempre alguien le dejaba una cama y hasta hablaron de ella en un programa de radio a nivel nacional. De Margarita, seguro que muchos también os acordáis, con su puerta siempre abierta para todo el mundo que quisiera pasar a su cocina. Creo que tuvo una de las primeras teles del pueblo. Ahí íbamos a ver la tele. Sentarse en el banco del pasillo o en las escaleras junto al caño. Y por supuesto, de mi mala indalecia, fuerte, discreta, inteligente, y lista, infatigable, que de mis hijos, que no todos sabéis, y tantas cosas más que no tengo en palabras para decir todo lo importante que es y será siempre para mí. Todas ellas, además, compartían el don de la palabra. Cuántas horas hemos pasado escuchando sus relatos, anécdotas, experiencias, también sus miedos y preocupaciones. A los niños en mi casa no se los mandaba a la cama cuando los mayores hablaban. Aprendimos a vivir viendo y escuchando a los mayores. Aunque son las mujeres de mi familia las que más conozco, en el pueblo hay otras mujeres igual de fuertes y valedosas. Recuerdo que mi madre contaba que cuando era adolescente, una de sus vecinas, viuda y mujer mayor, escondía en su casa a los de sus hijos, porque eso contó mi hermana, que en la época de la guerra estaban huidos. Bueno, no sé muy bien en qué situación. Y ella, que no sabía nada, se extrañaba cuando veía que la señora Josefa tenía en la chapa de la cocina una cazuela muy grande, con comida, y le preguntaba. Más tarde, cuando ya fue mayor, supo cuál era la razón. Al ser detenidos, los dos hijos de la señora Josefa, su madre iba a león, andando, al llevarles comida a la cárcel con cierta regularidad. Pasados muchos años, uno de sus hijos volvió de visita al pueblo. A mi madre le contaba cuántas noches él salía a tomar el aire y a andar un poco por la noche, para que nadie lo viera. Y se tenía que esconder cuando veía que ella venía del Rosario. ¿Qué hacía pis en la pared de la de su casa? Pues como estas historias, supongo que hay millones y que... En fin, sería una cosa bonita que cada quien escribiéramos, la nuestra, la de nuestra familia, porque... Porque estamos perdiendo la memoria. Y es... Es tristísimo. No solo la memoria histórica en su conjunto, que ya es muy grave, sino también eso, la memoria más pequeñita de cómo la historia nos construyó a todas y cada una de nosotras. Así que, eso, si tenéis historias que recordar y contar, escribirlas. ¡Qué lindo! Pues vamos con otra historia. Y ahora por Pablo de la Varga. Pablo de la Varga era un escritor y también poeta de León, amigo de Gamoneda y de Victoriano Kremer, con los que íbamos a Tertulia. Pues Pablo de la Varga es primo de mi padre, Pepe de la Varga. Entonces, un día Pablo escribió San Bartolomé, Monamur, porque era de San Bartolomé de Rueda, un pueblo de aquí de al lado. Entonces, me dejó leer lo que él había escrito y me inspiró. Y le preparé una carta a Pablo que voy a compartir con ustedes. Hoy es sábado 27 de agosto de 2005, es la una de la mañana. Ayer leí lo que escribiste para San Bartolomé y desde entonces mi recuerdo no para de vagar entre los primeros años de mi infancia. No sé si sabes que los míos están un poco antes de San Bartolomé, en Valladol. Con apenas un año y porque mi madre esperaba la llegada de mi hermano José, me llevaron con la señora Paz. Es un homenaje a mi abuela, esta carta. Así la llamaban en Valladolcón a mi abuela. Y así la recuerdo yo, como una señora merecedora de un gran señor, Aristión de la Varga, que fue a comprar el bosque de Valladolcón al duque de Alba, montado a caballo. Tú, pero que tuvo una urgencia y nos dejó antes de merecerlo él y nosotros. Abuelita Paz, apenas te recuerdo físicamente, ni casi como vestías, pero muchas noches de ahogo y melancolía veo enfrente de mí su cara de tez clara y sobre todo me veo en sus ojos redondos, bien abiertos, serenos y su ritus firme. Un conjunto de elegancia y corte, nunca una mala palabra. Una mano firme y a la vez tierna, que coge la mía y me arrastra de la calle y me lleva a casa, sin palabras, cómplice, diciéndoles que ella sabe lo que pasa y sabe mucho más que ellos. Y yo tranquila, confiada, segura y sobre todo querida y aceptada. Es que yo era muy trasta. Mi abuela era una señora. Recuerdo el ir y venir de sus hijos en la casa de Valladolcón. A su antojo, ellos me cambiaban de cama y ocupaban mi sitio. Ella callaba y cuando nos dejaban solas, me subía más alto. Sin decírmelo, me otorgaba más espacio, más territorio, en su casa y en su alma. ¡Qué pena que el señorío no se eleve! Se me amontonan los recuerdos, olores, sabores, sonidos y el tacto de Valladolcón. Delante de casa, un reguero que saltaría mil veces al día, por donde pudiera mojarme para que así me cambiaran de ropa y zapatillas. Ya entonces, despuntaba mi gusto por la imagen. Un reguero donde lavaba sobre una tabla de madera, la bandera que hicieron a mi medida, que mi abuela se vio obligada a encargar al carpintero ante la insistencia de esta, su nieta, que buscaba hacer cosas de mayores. Mi abuela era una señora. En su casa, recibía al cura, al médico, a la maestra y a la pareja de la Guardia Civil. No sé por qué razón, cuando a través de la ventana de la cocina, vería aparecer al cura, don Tarsicio, y a la pareja de la Guardia Civil, corría a esconderme debajo de la mesa y no salía hasta que no se iban. Sin embargo, no tenía miedo a don Zacarías, cura del pueblo. Más bien me tenía miedo él, y al cual estaba empeñada en dejar sin cenar, diciéndole que mi abuela no estaba, o tocándole los utensilios, y él, muy escrupuloso, no los cogía y, por tanto, se iba a la cama en ayunas. Teníamos una radio al lado de la ventana, y yo por entonces ya reconocía a Rafael y a Julio Iglesias. La radio nos hacía mucha compañía, las tardes de invierno son largas, y las dos las pasábamos en la cocina, esperando la llegada de tío Javier. Además del sonido de la radio, oigo el caño, que hay nada más salir de casa, el ruido de las vacas al beber agua, las esquilas de las ovejas. Salía corriendo a su paso para asustarlas, y así equivocar su camino hacia la corraleta, hasta que oía al pastor, «Señora Paz, coja a la niña, que está espantando las ovejas». También tengo el recuerdo del sonido del viejo Lann, el tractor de mi padre, y la trilladora. Cuando mi padre trillaba, que lo hacía con luna ya bien alta, me llevaban a verle a la era del pueblo o a Garcín. Dormía en la teguilla, y a mí eso me parecía heroico. Si hacía frío, le llevábamos una manta. Además de trillar, mi padre iba a cazar. Cuando oía los disparos de escoteta, esperaba su visita. Aparecía con las piezas colgando en la canana, tomaba un refrigerio y se volvía por la loma a Villanoza. Oigo el cuatro latas, renaúl cuatro. Mi madre, que ya conducía en aquellos tiempos, viene a verme. Me traía ropa nueva, provisiones para la despensa, mantecadas, un pollo de corral, embutido. Me dejaba desolada cuando se iba y no me llevaba. O me llevaba y me llenaba de tristeza y melancolía dejar sola a mi abuela. Era la fiesta del pueblo, 8 de septiembre. Oigo ruido en el pajar y entro en casa corriendo, y anuncio la incidencia con misterio. Papá coge la escopeta y yo le sigo detrás. Entramos en el pajar y ya entre risas dice mi padre, ¿Quién está ahí? Y entre la panja surgen Tinuco y Patrines. Patrines sobrevive, ¿eh? Aquella. Dos mozos de Villanoza. La fiesta se les hizo larga y esperaron la madrugada en el pajar de la señora Paz. Vuelo a borrachines, leche frita y esas galletas de canela grandes, las napolitanas, que guardábamos en el aparador del comedor. Vuelo a racimos de uva, que sobre periódico guardábamos en el salón de arriba, donde no había muebles, solo eso, uvas, y más tarde pasas. Vuelo a leche condensada y foie gras. Ambos venían en un tubo que yo tomaba directamente. Vuelo a tostada de pan con mermelada de ciruela y de membrillo. El que más me gustaba era el que hacía gloria, la madre de mi amiga Clary. Lo guardaba en una olla de barro y la olla a un arcón. Todo a bien recaudo. Qué suerte el día que nos tocaba merendar allí. Mi abuela era una señora. Vivíamos en una casa grande, la más grande y mejor situada del pueblo. En el pueblo, ocupábamos la planta baja. Yo solo subía al piso de arriba cuando me llegaba alguien de la familia y ya lo expliqué antes. Menos mal que el recuerdo de esta casa es imborrable y nadie puede derruirlo. Si lo ves ahora, te escaparía, Pablo, alguna lágrima. Ahora, por la casa y el huerto, entran y salen sin llamar. No tiene guardiana y ya no es hidalga. En el pueblo había cantina y luego en la cantina un teléfono público. En la cantina encontrábamos un poco de todo. Además de la señal que llevo en el alma, con estos recuerdos, llevo otra señal en la frente. Me la hice una noche con los azulejos en el ángulo de la cocina. Fue un accidente ante el empeño de salir a comprar cacahuetes a la cantina. Pobre abuelita, qué susto. Tuvo que avisar a mis padres. Llegaron y me llevaron a coser a agradeces. Don Genaro me hizo un daño horrible. Me llamaban y me llaman en Valdialcón con Chitina, la nieta de la señora Paz. Ves como no solo lo digo yo. Recuerdo a muchos veraneantes, hijos e hijas del pueblo que llegan de otras provincias. Con algunos me he encontrado en cursos, en reuniones profesionales. No se acuerdan o no me reconocen, pero enseguida se refieren a sí, la señora Paz. Antes de irnos a la cama, mi abuela me sentaba en su regazo. Los pies al abrigo del horno, abierto de la cocina de leña. Me contaba cuentos. Pinocho, los siete cabruchillos, caperucita. Era un tiempo sobrecogedor. Todo lo importante estaba en aquella cocina. Era nuestro reino, sobre el que reinábamos sin importarnos el resto del mundo. Una tarde del sol, crucé el reguero por donde yo lo cruzaba todo el mundo. Me habían preparado la merienda en una cesta de color azul. Iba a casa de Pili, la hija de la señora de la cantina. Le dije a mi abuelita, yo la llamaba así, antes de irme, no sé por qué tienes que ir a operarte. Yo no me operaría. No volví a verla. No volvimos a vernos. Estaba ya en Villanófar y oí llorar a mamá. Supe que no volvería a verla. Que no volvería con mi infancia a Valdealcón. Tenía cuatro o cinco años. Pablo, esta noche he llorado y he buscado su consuelo. Quisiera seguir en Valdealcón como tú querrías estar en San Bartolomé. Estas vivencias han marcado mi vida, estos recuerdos. Oí decir una vez, quien no tiene memoria, no tiene presente. Quien no tiene esperanza, no tiene futuro. Acabo de cumplir cuarenta años. Tengo dos hijos, Pablo y María. Tienen cuatro años. No sé si mi vida ha hecho algo importante. Probablemente no. Pero si algo tuviera que destacar sería esto. Mis hijos y mi infancia. Hasta los cinco años en Valdealcón, siendo la nieta de la señora Paz. Mi abuela era una señora. Me propició una infancia feliz e inolvidable. La quiero muchísimo y la echo mucho de menos. Gracias a ti, Pablo, he podido reflejar algunos aspectos de este pasado. Un fuerte abrazo y un beso muy grande para tu mujer, Conchita. Son las dos y cuarenta y cinco de la mañana. Buenas noches, abuelita. Estoy mucho mejor. Muchas gracias. Gracias por las historias. Porque parecen locales, pero en realidad son universales. Yo nací en Argentina. Mi abuela era la curandera del pueblo. Y mi abuela era el carpintero. Y a veces tenía tanta gente esperando a mi abuela. Que yo siempre iba con la misma broma a mi abuelo y le decía. ¿Cómo te has montado lo de la trastienda? Esta tapadera de la carpintería. ¡Qué bien te funciona! Así que esa era la broma que siempre tenía. Hay muchísimas historias, pero bueno. Muchísimas gracias. Voy a leer un poema que le dediqué a ellos. Porque tuve la suerte de tener a los cuatro abuelos y de disfrutar muchísimo con ellos. Soy el único varón. Tengo tres primas, dos hermanas y estaban conmigo pues imagigados. Vengo del tiempo en que los sueños tenían un hada que te miraba y parecía que ya los habías logrado. De un tiempo en el que el aire era una nube de olores a los más dulces manjares. Donde en un aparador se escondían dulces siempre a mi alcance. Vengo de un tiempo en el que después de una travesura corrías a la sombra de tu hada. Donde la regañina de tus padres no llegaba nunca. Vengo del tiempo en el que de una carpintería salían las más maravillosas espadas para mis aventuras. Y después, al acabarlas, en la otra punta de la ciudad, otro hombre me enseñaba a pescar. Vengo del tiempo en el que tenía abuelos y era guapo. Buenas tardes, pues deciros que me hace muchísima ilusión poder traer las letras a un pueblo que no conocía y a este lugar que ya se va a quedar para siempre dentro de mí. Además, en esta tarde en la que estamos aquí reunidos por, para, entre y con las mujeres. Voy a leer un poema que se titula Las mujeres de mi casa. Las mujeres de mi casa tejen calcetines con que abrigar el trasiego de sus hombres por las adustas tierras de cabones y labor. Las mujeres de mi historia tejen negras soledades en interminables tardes sin tregua ni esperanza. Mientras escuchan de fondo un griterío de chiquillos que corren calle adelante, cuesta abajo, siguiendo el rodar de la naranja amarga. Las mujeres de mi vida cuidan hortalizas en el huerto, mientras espantan dolores intestinales y dudas y abismos y falsos presentimientos y se acerran, cual penélopes domésticas, a la certeza de resistir sin pretensiones. Mi madre. Hijo, ¿no es muy delgada? ¿Delgada? No sé. Muy menuda. Poca cosa para ti. Supongo que Inés, la chica de apariencia frágil de Dimangos con la que salía hace unos meses y por la que había aceptado el puesto de químico en la cooperativa de vinos de mi pueblo, era muy poca cosa comparada con mi madre. Pero yo creo que ni Inés ni ninguna otra mujer más fuerte le hubieran perecido bien a esta, para quien el pequeño mundo, a dos que se había construido durante años, se desmoronaba, como tierra reseca entre las manos. Mi madre, que había quedado viuda muy joven, trabajó toda su vida en las tareas más duras del campo, entresacando o esculando remolacha, arrancando lentejas y garbanzos, trillando, respigando, atropando la vid o cortando la uva. La única vez que la oí lamentarse fue una noche, siendo yo muy pequeño, en la época de Vendimia. Acabábamos de cenar y pegada a la lumbre surcía unos calcetines de lana mientras en la mesa yo hacía los deberes. Entonces me pidió que le acercara un vaso de agua con mucha azúcar para las agujetas. Entre sorbo y sorbo me dijo con media sonrisa, casi excusándose. Ay, hijo, solo tienes hoy la mitad de tu madre aquí. La otra mitad quedó en el campo. Llevaba un año saliendo con Inés cuando un día le anuncié que me casaba. Ella, que en esos momentos tejía un jersey de lana, detuvo el movimiento de sus agujas, le miró por encima de sus lentes. ¿Estás seguro? ¿Seguro, madre? Como no lo he estado en toda mi vida. Nos miramos fijamente, midiendo fuerzas. Yo, por mi parte, estaba decidido a seguir adelante, con su consentimiento o sin él. Con la escuchimizada esa de Dimangos, supongo. Mira que ir a buscar no hubiera un pueblo más pequeño que el tuyo. Madre, ¿cómo se le ocurre decir algo así? Pero ella, ignorando mis palabras, sin dejar de tejer, añadió. En la juarte llevas media docena de sábanas que mandé bordar con tus iniciales. Dos mantas de Val de San Lorenzo, una docena de mudas, toallas, 300.000 pesetas... Enumeraba todas esas cosas que tanto le había costado atesorar sin entusiasmo. Le dije que no era necesario. Pamplinas. El dinero lo he ahorrado de lo que me has ido dando desde que empezaste a trabajar y te vendrá bien a la hora de dar una trada para una vivienda. El traje y los invitados los pago yo, que aunque te criaras sin padre, nunca nos ha faltado de nada. Era verdad. Mi madre había comprado cuatro vacas de leche y un poco al tum-tum. Después del trabajo, a jornal en el campo, empezó a elaborar y vender unas quesas que le quitaban de las manos, que permitieron no solo sacarme adelante, sino darme estudios. Ahora bien, nada de parafernalias ni cenas de pedida. Los detalles de la boda los arregláis entre vosotros y a mí me decís lo que sea. Hicimos una ceremonia sencilla, a la que solo asistimos los familiares más allegados. Mi madre fue la madrina. Llevaba un traje negro de brocado y un velo de tul en la cabeza a la manera antigua. Todo el rato estuvo seria. En la salida de la iglesia, mientras los invitados tiraban arroz, se colocó al lado de sus primas, Ángela y Vivi, que en ese día estaban muy elegantes. Cuando nos acercamos a darles un beso y Vivi comentó lo guapa y fina que estaba la novia y lo contenta que podía estar mi madre con mi elección, ella puso mala cara. Ese gesto de severidad tampoco le pasó desapercibido a mi mujer, que en el banquete de bodas me dijo que a mi madre, que mi madre no la quería. Para no preocuparla le dije que le diera tiempo al tiempo. Y miré a mi madre, que en ese momento contemplaba taciturna el plato de marisco sin probar bocado. La verdad es que ni yo estaba seguro de ello. Tras el viaje de novios que hicimos a los Países Bajos, nos instalamos en una casa de alquiler a las afueras del pueblo. Inés acercó un día a la casa de mi madre portando un cuerco de arroz con leche. Tomó la puerta y al no obtener respuesta insistió. Cual no sería la sorpresa cuando lo oyó echar el cerrojo por dentro. Me contó más tarde, mientras lloraba, que se juraba a sí misma no volver a pisar esa casa en la que no era bien recibida. Yo visitaba a mi madre a diario y todos los martes comía el cocido con ella. Un cocido buenísimo que hacía a fuego lento en la lumbre. Me estaba sirviendo la sopa con el caso cuando le pregunté por qué no le había abierto la puerta a Inés. Vi que a mi madre, a quien jamás la pillé en un renuncio, le tembló el pulso y con voz apenas audible, contestó que no la había oído. Una mancha amarilla de caldo y fideos se esparció sobre el mantel. ¿Hasta cuándo vas a estar así, sin aceptar a Inés? Aunque a ti no te guste, es mi mujer y la quiero, ¿entiendes? Tengo un dolor insoportable de cabeza. Me voy a echar un rato. Dejé de ir por su casa un par de semanas, pero el tercer martes volví. Mi madre se puso contenta. No había más que ver cómo le brillaban los ojos. Y me di cuenta que me esperaba porque había echado dos rellenos al cocido, dos alas de gallina, dos trozos de tocino. De la disputa, el último día no comentamos nada. Las cosas volvieron a la normalidad, pero jamás mencionaba a Inés. Y si yo le hacía alguna alusión o hablaba de lo que habíamos hecho juntos, guardaba silencio. Mi madre había levantado entre ella y mi mujer un muro infranqueable que no dejaba que nadie, y mucho menos yo, traspasáramos. Un día, al visitarla, la encontré tirada en el suelo de la subida del Aldesban. Había ido a coger una manta y al intentar bajarla se cayó con ella encima. No podía ponerse en pie y se ahogaba. Como pude, la arrastré a su cuarto y la senté en una silla. Apenas podía respirar y se quejaba de dolor. Llamé a Inés y le dije que trajera el coche. Vino enseguida. Cuando oyó que queríamos llevarla al hospital, se negó en rotundo. No quiero ir, dejarme ir, dejarme morir en mi casa. Entre los dos, la bajamos a la planta inferior. Mientras la transportábamos, Inés ahogó una arcada y se llevó la mano a la tripa. Nos detuvimos un momento. Mientras la sujetábamos por los brazos hasta que Inés se repuso. Como pudimos, metimos a mi madre al coche. La ingresaron en el hospital. De madrugada, mientras volvíamos a casa, Inés me confesó que estaba embarazada de mes y medio. Era una noticia estupenda. A pesar del frío que ya empezaba a hacer, abrí la ventana del coche y lancé gritos de alegría. Solo lo sabíamos los dos y de momento no quería que se difundiera la noticia. Por lo que pueda pasar. ¿Qué va a pasar, mujer? No puede pasar nada. Le dije mientras con la mano libre le acariciaba la tripa todavía incipiente. A tu madre tampoco. Prométemelo. De acuerdo, Inés. Pero algún día habrá que anunciárselo. Algún día, contestó, acariciándome la mano que acariciaba su regazo. El médico me explicó que mi madre se había incrustado un par de costillas en el pulmón y que estaba desorientada. Algo normal en personas que han pasado varias horas caídas, pero con el tiempo se solía repetir. Estaba sola en una habitación con mucha luz. Mi niño, dijo en cuanto me vio asomar a por la puerta. Nunca, ni de pequeño, me había llamado así. Para comprobar hasta qué punto coordinaba, le pregunté por el mes en que estábamos. Es abril. No, madre. Estamos a finales de septiembre. Ah, sí, es verdad, hijo, la temporada de vendimia. La cantidad de cuartas que vendimie yo con Tomasín, el de la fragua. Y no es que yo lo diga, pero éramos los más rápidos. Siempre íbamos en la cabeza del líneo. Todos los jornaderos nos matábamos para ir a vendimiar para adoptar un filo, que era el amo que mejor nos trataba. Había que trabajar, pero sin reventarse. Y hasta nos dejaban llevar unos racimos de uva a casa. ¡Qué tiempos! La vuelta, la vuelta era lo mejor, subidos al carro mientras cantábamos. ¿De quién es esa cuadrilla? Cuadrilla de tanto rumbo. Es la cuadrilla de Don Teófilo, que lleva a la sal del mundo. Un año, un año, no se me olvida... Intentré traerla al presente. Madre, ahora la blitz se planta con un sistema de espaldera. Ya no hay que agacharse para coger los racimos. Además, ahora hay máquinas que... Pamplinas. Podría haberle replicado, pero no lo hice. Veía que mi madre se estaba haciendo mayor. Además, estaba en un medio extraño, lejos de su casa, de sus cosas. No, no iba a contradecirla. No iba a sacarla de un mundo que solo pervivía en su memoria agujereada. Una vez más, subestimaba su sabiduría natural. Una sabiduría que, desde luego, no estaba en las horas de estudio frente a los libros, ni en las aulas de la universidad, ni en el laboratorio rodeado de decantadores y pipetas. Tras un interminable silencio, dijo, ya sin acritud, sin pizca de resentimiento, como hablando para sí. Como todavía estaré aquí unos días, cuando vuelvas me traes unas madejas de perlé y cinco agujas cortas. Pero madre. Haz, como te digo, voy a ver si aquí no va a hacer unos patucos. El perlé blanco, por si acaso. Aunque yo creo que el Odinés, yo creo que el Odinés, fíjate, el Odinés va a ser niño. Gracias. 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 Con el último tema. ¿Era o no era esto un acto de amor? Contadme. Sí. Pesa el frío, ¿ha merecido la pena? Sí. Bueno, pues eso es lo importante. En nombre de la Asociación Cultural La Penilla de Villanófar, queremos darles a todos las gracias por haber compartido este frío y este rato de amor con nosotros. En este pueblo viven 13 personas, creo, en este momento. Pero tenemos una asociación cultural e intentamos que, pese a la climatología, pese al pueblo pequeño que es, pese a los pocos habitantes que somos, pues compartir momentos culturales, momentos de tiempo libre, momentos de diversión, momentos de ocio. Hoy tocaba cultura, hoy tocaba celebrar el día 8, el Día Internacional de la Mujer, y pensamos celebrarlo de esta manera, en este entorno que yo creo que le ha dado sentido. Muchísimas gracias y como os hemos anunciado después, tenemos unas sopas de ajo que era la especialidad de Abundia. Gracias. Un recuerdo especialísimo a dos mujeres. El año pasado éramos 15. Se nos murieron dos. A nadie se nos ha quitado la inclusión. Yo que a pesar de que no soy especialmente una buena persona, tengo una fe profunda, estoy segura que las dos, este año, están más cerca de nosotros porque están con Dios. Y han estado aquí, disfrutando, y van a seguir cada año. Gracias. 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 Para terminar... Para terminar... Gracias. 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 Gracias.